Hugo, pero hablando de tu poemario, o sea, que lo había en este YouTube o en internet, ¿la portada por qué es tan gordo? No, pues porque eso es lo que pasa, no es como si pusieras a un pata que la robaron y después de que la robaron tiraron el piso renegando, no es lo mismo, ahora eso creo que fue en Siria, que metieron un bombardeo y ya pues se bajaron una gente y quedó así, hecha trozos, despedazada, pues, ¿no? La portada es bien gordo, o sea, es una portada así, pero los poemas también son bien fuertes, o sea, los poemas que he visto son así bien fuertes, ¿no? O sea, como que chocan un poco, ¿tú querías eso? Claro, en realidad es lo que ves en la televisión, pues, no es como un espejo de la realidad, pues, ¿no? Así es crudo, a fallarte, pues, ¿no? Y ya, pues, ¿no? Entonces, y sacrificio humano, aparte también como que en el pasado, este, supuestamente para el Dios que tenían estas culturas, ¿no? Las primigenias, este, hacía sacrificios humanos, comían carne, hacían cosas así, así que ahorita esto, digamos, ilegal o prohibido por ley, pues, ¿no? Pero en esa época no, pero no. Era algo normal, así, los mares, los incas también hacían, ¿y qué opinas tú de los poetas del caos que hoy vamos a tocar? Este, está chévere el nombre, el poetas del caos, pues, ¿no? Ya, como él dice, podemos incorporar a un bajista, y yo he pensado llamarnos triple asesinato, pero poetas del caos también está, 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 está piolín, piolín el nombre. Ese nombre está paja porque va con la canción y la, son poetas los que tocan, ¿no? Sería bueno que el bajista también sea poeta, ¿no? A la orilla lo podemos imitar, o a la rosa francesca. ¿Y ya se ha tocado un instrumento aparte de Boca la Cicco? Creo que la queena toca, digamos. Se ha tocado los instrumentos de viento, entonces, le invitamos a, si se quiere unar, ¿no? ¿Tú qué dices, Ro? ¿Es posible o no? ¿Podría ser? ¿O estoy volando demasiado? Bueno, ahora sí, Boca la Cicco no va a leer unos poemas, pero no son de él, sino de su pareja, Rochecheca. A ver, a ver, Hugo, con calma, a ver, compártanos algo. Ya, este, hola, y voy a leer unos poemas de Roxana, porque no traje mi poemario. Se llama Hombre sin Gravedad. Empieza la masa, la masa de tu cuerpo, la masa de tu cerebro. Caen los pensamientos, caen las palabras, escupen las palabras, como constelaciones, como nebulosas, en una parroquia, en una caverna, reposando horizontal. La gente, cuando se levanta, son una línea vertical entre la epidermis de mi lado frontal subversivo, sedicioso. Embriágate y entrégate, al ápice, a la pirámide, donde reposa el collar, donde se libera la fatalidad de nuestros dedos. Mientras yo me entretengo en tus cabellos, en tu nuca anarquista y en tu pose satanista, mandando a la mierda la decencia, la decadencia, con este dedo índice levantado en tu boca, te induzco al chapuzón bajo la cubierta de tu cama, de tus sábanas, humedecidas, donde invierto el mando de tu lado oscuro. Yo soy fiel a esta ausencia de recato, anguila, tranquila anguila o águila, que no traspase el techo de tu cuarto cuando me lanzas en tu lenguaje carnal. Un gran beso. Este es un poema de Ro Francesca, ¿verdad? Un aplauso, un aplauso. Sigue, sigue. Otro poema más que nos regales, no sé. A ver, que te guste. Que no haya leído, ¿no? De ahí este último es este, Gene, 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 sí, Gene. Yo sublimaré los fuegos de tu rabia, el fuego de los animales dentro de mí y lo transmutaré cuando te odio y te detesto, como un fuego, una llama divina que todo lo consume y me acabo sobre el altar de mi templo, de mi tiempo interior. Me he transmutado, me he transformado, metástasis de tu cuerpo, de nuestro cuerpo, Venus, Saturno, Urano. Planeta Tierra, te veo como un animal pequeño que estalla, que explota, apabullando y gritando esa fuerza enmascarada, mezclada entre la magia de Occidente. Algo que no creo, algo increíble. Como farsas, mentiras, como falsedades que se lanzan en la hipocresía de tu boca de hombre. Yo aullo como una mujer de hierro, la guerra no te da pánico, reverdeces cada espacio de tu cuerpo sublime, te quiero tanto en esta sutil respiración. Me envuelvo en ti, me domino en ti, eres tuyo, como estas margaritas y el jacarandá que se deshoja, en la no existencia, una pisada fuerte para mantenerme, tranquila, consciente, como la mirada que navega y se lleva todo lo de nosotros sin un retorno. Ya, gracias.